En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor Y simulando mojar en el oído le beso el cuello y le dijo Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde voy Me acerqué sus picas y le tendí un anzuelo Vamos a fumar un coro ahí Me gusta verte ver Me gusta tanto tu coqueteo Me gusta verte ir Me gusta tanto, tanto tu coqueteo Tengo una idea, no me alabres de ti Y mucho menos de tu pasado Algo en tus labios, color caramín Sugiere que vayamos al año Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Y sé que no duran para siempre Oh, la alegría llegó La alegría llegó Y sé que no duran para siempre Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gusta verte ir Me gusta verte ver Me gusta tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gusta verte ir Me gusta verte ir Me gusta verte ir Me gusta verte ir Me gusta tanto, quisiera ir Tengo una idea, no me hables de ti Y mucho menos de tu pasado Algo en tus labios, color caramelo Sugiero que vayamos al año Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde Oh, la alegría llegó, la alegría llegó Sé que no dura para siempre Oh, la alegría llegó, la alegría llegó Y sé que no dura para siempre Me gustas tanto, me gustas tanto Me gustas tanto, me gustas tanto Que no dura para siempre Gracias.